venga, un planeta dice, un satélite artificial describe una órbita circular de radio dos radios de la Tierra en torno a la Tierra calcula la velocidad orbital y el peso del satélite en la órbita si en la superficie el peso en la superficie es 5000 newtons vamos a ver este problema, para mi, tiene un problema que no, no, que no me dan la masa que no me dicen si es de radio dos veces de radio de la Tierra en torno a la Tierra, pero de radio dos con respecto al centro de la Tierra o con respecto a la superficie de la Tierra vale vamos a quedar en entonces que hago me recuerda a mi cuando dudo entonces que hago, que está a dos, o sea la Tierra radio de la Tierra y ahora dos veces para arriba, ¿no? desde radio o una nada más dos, ¿no? venga, me gusta bueno, el peso de la superficie es 5000 de aquí puedo sacar la masa, ¿vale? porque el peso es M por G entonces la masa es el peso partido me cago en milizairus ¿no era milizairus? pues 510,2 kilos pesa el satélite tiene peso peso estándar de suegra tiene el satélite 500 kilos bueno ahora es la velocidad hemos quedado que siempre la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria todavía no me entero si lo vamos a hacer a dos o a tres a tres Adrián, ¿tú estás de acuerdo? ¿qué? tres yo voy a coger tres yo voy a coger tres fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido radio y fuerza gravitatoria G por M por M partido R cuadrado por tanto la masa no influye y la velocidad despejando la da G por M partido R la velocidad al cuadrado entonces no tenemos la masa de la Tierra ¿qué hacemos? como G inicial es G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado de aquí podemos sacar que la masa de la Tierra es G sub 0 por el radio al cuadrado partido G y me da que es 9,8 por el radio de la Tierra que si me lo dan 100.370 kilómetros al cuadrado dividido G que es 6,67 exponente menos 11 y la masa de la Tierra me da 5,96 por D al cuadrado 24 que esto está bien que me queda que me queda nada ¿no? ya está ya está pongo G aquí pongo por M partido 3 veces radio de la Tierra a ver cuánto da G 6,67 exponente menos 11 por la masa de la Tierra que es 5,96 exponente 24 dividido 3 por el radio de la Tierra otra vez si yo pongo que está dos veces sobre la superficie es 3 depende por eso estoy preguntando ¿qué? bueno nada 4560 como 95 metros por segundo y ahora lo más importante es el peso en órbita el peso en órbita es G por la fuerza que es la otra de la Tierra por la masa partido el radio ahora os voy a mandar ejercicio Andrés voy a mandar Wider Paraguay a ver cuánto da esto 6,67 exponente menos 11 por la masa de la Tierra ya no se vio a soñar con la masa de la Tierra por la masa del cuerpo que la calculaba antes 510,2 dividido 9 por 6,3,7,0 0,0,0 al cuadrado eso 555,38 Newton ¿vale? baja mucho el peso cuando te vas dos veces más lejos de la Tierra vale